HCH Policial El paciente es Isaí de Jesús Álvarez y él presenta un trauma de cráneo severo, secundario herida por arma de fuego. Él está siendo referido para San Pedro Sula porque está grave. ¿Solo un solo disparo? Un disparo en la cabeza. ¿Esta persona cuando ingresó, cuál era el estado cuando ingresó? Grave, él ingresa como grave y se va como grave. ¿Qué condiciones? O sea, hasta este momento cuando me manifiesta que es grave, ¿tiene que ser trasladado de inmediato a San Pedro Sula? Claro, de inmediato porque él tiene una herida en su cráneo, entonces necesita ser valorado por un neurocirujano. ¿Aquí se le dieron ya las primeras indicaciones? Los primeros cuidados ya se le aplicaron. ¿A otra persona cuál es el estado? Él se ve con buen estado, sí. Solo sé que tiene una herida en el tórax, pero él está estable por lo menos. ¿De igual forma van a ser trasladados? Sí, de igual manera. Para HCH Noticias, desde la ciudad cívica de Lanchito, con la cámara de Erick Llanes, Joaquín Romero les ha informado. HCH Policial